Los directivos del Club Tigres de Quintana Roo confirmaron la realización de un juego de exhibición entre la organización Feline y los Olmecas de Tabasco, a realizarse el próximo 24 de marzo en el campo Froylan López Carrillo, previo al arranque de la venidera temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. De esto nos informa Alejandro Solís, gerente deportivo del conjunto quintanarroense. Estamos muy contentos de venir otro año aquí a Cozumel, este 24 de marzo para jugar contra los Olmecas de Tabasco, y pues yo creo que es un buen espectáculo para que toda la afición acuda al estadio a ver este evento de béisbol profesional y pueda conocer a sus nuevos ídolos del equipo de Tigres. Vamos a atraer gente importante, gente, ahora sí que los titulares, que es la gente que la gente quiere ver, por decirlo así, entonces vamos a estar combinados con titulares, con jóvenes, y va a ser un espectáculo muy bueno. Tigre de Quintana Roo, un equipo campeón que llegó a Quintana Roo desde el 2007. Sí, desde el 2007 fue el arraigo aquí a Cancún, Quintana Roo, al estado, y se ha mantenido, y este año pues estamos buscando el campeonato para toda la afición. El 12 de abril inauguramos en casa contra los conspiradores de Querétaro, un equipo nuevo, entonces esperamos contar ahí con toda la gente que nos apoye. Durante la rueda de prensa que ofrecieron, hablaron de las adecuaciones que se le hicieron al estadio Beto Ávila de Cancún. Se le han hecho ahí varias modificaciones, entonces invitamos a la gente que acuda el 12 de abril, para que nos pueda acompañar en la inauguración del equipo. Mencionaban acerca de algunas promociones para que la gente de Cozumel también tenga oportunidad de ir a ver un juego oficial allá en Cancún. Sí, la verdad que vamos a ponernos de acuerdo aquí con Henry, para que los niños puedan acudir al estadio, les vamos a dar ahí los boletos para que los equipos infantiles puedan ir, y vamos a tener promociones también para la gente de Cozumel, para que cuando quiera ir, estén ahí disponibles. Por su parte, el cozumeleño Henry Pompeyo, quien este año fue el contacto para traer a Tigres a la isla, comentó a la fiesta deportiva que vivirá la gran afición de Cozumel durante el partido. Queremos que sea una fiesta deportiva, que haya un show, que los niños se diviertan, que sea familiar. Te adelanto, van a haber muchos premios para la gente, niños, se van a estar tirando playeras, pelotas, rifas, que para toda la gente. Espero que la gente, esperamos su asistencia, no se van a arrepentir, más bien van a salir bien divertidos del campo. El año pasado, los Tigres de Quintana Roo enfrentaron en esta isla a Leones de Yucatán, que por cuestiones de agenda no podrán estar nuevamente en Cozumel, aunque lo que se busca es variar al rival cada año, para hacerlo más atractivo entre los aficionados al Rey de los Deportes. Gracias por ver el video.